Hermanos alrededor del mundo Reciban un cordial saludo lleno del amor, de la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo Desde el canal de Dios en Youtube, Creciendo en la Fe, donde te hablamos de Dios Y te llevamos a hablar de Dios a través del maravilloso milagro de la oración En este momento mis hermanos, vamos a elevar una plegaria a nuestro Padre Suplicando muy especialmente por esa angustia que hoy embarga nuestro corazón Por ese miedo que nos acecha de aceptar la verdad y la voluntad de nuestro Padre Vamos a suplicar a nuestro Señor que nos dé la fortaleza que necesitamos en medio de la prueba Para que de su mano podamos atravesar tempestades, tormentas, huracanes Sin que nos toque, sin que nos desanime, sin que perdamos la esperanza Porque nuestro Dios ha prometido acompañarnos a lo largo del camino Solo basta tener fe Fe necesaria Para seguir adelante a pesar de la adversidad, del dolor, de la enfermedad y de la angustia Porque Para los que creemos y esperamos en Jesús Cuando todo parece perdido y cuando Pareciera Que hemos sido derrotados Hay una promesa Hay una esperanza Una vida nueva prometida Que es verdadera Una vida nueva en espíritu En un cielo y en una tierra nueva donde vive Dios Gloria a ti, amado Padre, por tu bondad Danos Señor Danos de tu amor Para que podamos creerlo y perseverar en este caminar Y por tu gracia y por tu amor divino Padre En el nombre de Jesús Podamos un día Convencernos de esa verdad y comenzar a vivir Para que un día Señor Nos recibas en aquel reino maravilloso Donde podremos gozar de vida eterna Gloria a ti, oh Dios bueno Gloria a ti, Señor de la vida Hermano, hermana Hoy Dile a Dios Sí Dile a Dios Que te dé la fuerza y la confianza Para creer y perseverar Dile a Dios que abres tu corazón Y que le das el permiso para que penetre tu vida Cuerpo, alma, espíritu, mente y corazón Para que entonces las grandes maravillas que solo Dios puede hacer Comiencen a manifestarse en ti Y encuentres esa fuerza milagrosa que solo Dios da Y podamos de su mano Enfrentar incluso las peores tempestades Llenos de confianza en el amor y la bondad de Dios Amén Y ahora Vamos A disponernos A entregar al Señor Y eso que justamente en este momento te hace llorar Y que te entristece Por ti Por la gente que quieres Por tus hijos Por mamá Por papá Por el abuelo Por la abuelita Por ese dolor tan grande Que Te está robando la alegría y la confianza en Dios Digamos juntos hermanos A nuestro Padre Con fe y con confianza Señor Señor mío Y Dios mío Te alabo y te bendigo Señor Porque te acepto Y te reconozco como mi Dios Como mi Todopoderoso En este momento Señor Abro mi corazón a ti En tus santas y venerables manos Entrego mi vida Entrego todo lo que soy En tus manos Señor Encomiendo mi espíritu En tus manos Señor Quiero entregar Mi familia Mis seres queridos Mis amigos Ante ti oh Dios eterno Quiero entregar Mi dolor Mi angustia Mi miedo Mi enfermedad Mi tristeza Mi soledad Mi frustración Porque no he podido Señor A pesar que lo he intentado Padre Hoy arrepentido De mi pecado Dios bendito Y eterno Vengo rendido Ante ti Postrado Ante tu majestad Divino Rey Eterno Señor Para que seas tú Señor Quien me dé las fuerzas Quien me muestre el camino Quien me indique Lo que debo hacer La confianza La confianza Para a pesar De la adversidad Señor Poder levantarme De este dolor De esta caída De esta tristeza De esta angustia Y de este miedo Todo lo que estoy Atravesando Amado Dios Lo entrego Ante tu divina majestad Hoy te pido Señor En medio De mi dolor Muéstrame El camino Que debo seguir Sé que de tu mano Hay muchas oportunidades Para salir adelante Y sé que de tu mano También seré capaz De concretar Alguna de ellas Encontrar Esa puerta Que tú Nos has abierto Cuando la que nosotros Creímos Era la puerta Se había cerrado Te quiero Señor Quiero que tu presencia Me ayude A vivir animado Y esperanzado Que me des fuerzas Para andar por el mundo Con serios motivos Para luchar E intentar cambiar Las cosas Especialmente Las que no te gustan Oh mi Dios Anhelo Dios bendito Seguir Ese camino Hacia la felicidad Y demostrarme A mi mismo Que contigo Puedo cambiar El rumbo De todas las cosas Dios Por eso Señor mío Quiero contarte Cómo me siento Quiero contarte Mi dolor Y mi angustia Señor Porque sé Creo Y tengo La certeza De que en ti Encontraré Alivio A lo que me está sucediendo Señor Se ha escapado De mi mano Me he sentido Señor perdido Señor perdido Me he sentido Señor derrotado Pero tú hoy Me has dado Una esperanza nueva Tú hoy Señor Has restaurado Mis fuerzas Yo sé Yo sé que tú Tienes poder Para calmar Las tormentas Las tempestades Que amenazan Mi vida Yo sé que tú Mi Dios Puede darme La tranquilidad Anhelada Todo lo puedo En tu amor Y eso me da Confianza Para vencer Señor Porque sé Que para ti Señor No hay nada Imposible Mira Señor Tú bien sabes Tú bien sabes Mi pecado Y mi temor Y hoy te pido Dios bendito Perdóname Y permíteme Perdonarme Señor Permíteme Perdonarme A mí Señor Mi maldad Y mi pecado Porque sé Que tu misericordia Es tan grande Y más grande Que todas las miserias Del mundo entero Dios bendito Y por eso Quiero agradecerte Señor Quiero agradecerte Porque tú das Sentido a mi vida Porque Señor Contigo Todo es mejor Y sé Sé que no Me rechazarás Señor Porque tú puedes Ver mi corazón Arrepentido Tú puedes ver Señor Mi deseo De recomenzar Una vez más Pero ahora De tu mano Señor mío Y Dios mío Llegan a mi mente Tantos recuerdos Señor Y tú me devuelves La esperanza De la vida Tú me devuelves La esperanza De amar Tú me devuelves La esperanza De confiar Dios Por eso Ante ti He venido Mi Padre Dios Eterno En el nombre De Jesús Por su cruz Por el Calvario Por los clavos Señor Que traspasaron En el cuerpo En el cuerpo Divino Y Santo De nuestro Salvador Jesucristo Quiero presentarte El dolor De mi corazón De mi alma De mi vida El de mi familia El de mis hijos El de mis padres El de los seres Que amo Te los entrego A ti Señor Confío En tu bondad Gracias Señor Que me motivas Con tu amor Y misericordia Y sé Que con este dolor Algún propósito Tienes para mí Solo te pido Dame fuerza Señor Dame fortaleza Para seguir creyendo Aún En los momentos Más terribles Mi Dios Ayúdame Ayúdame Padre Ayúdame Señor En lo que te ruego Pero como dijo Nuestro Señor Jesús En el huerto De los olivos Aquella noche En que sabía Que sería Traicionado Y entregado Cuando clamando A nuestro Padre Dijo Señor Si puedes Aparta de mí Este cáliz Pero que no se haga Como quiero yo Sino como quieres tú Confío en ti Jesús amado Confío en tu bondad E insondable Misericordia Señor Lávame de todo pecado Límpiame de toda culpa Y castigo Que merezco Por mi pecado Señor Porque sé Que tu amor Es más grande Que todas nuestras miserias Te alabo Y te bendigo Señor Y te doy gracias Por tu amor Por tu incomparable E incondicional manera de amar Gracias Señor Gracias Divino Maestro Gracias Amigo Gracias Dios Redentor Eterno Que aceptaste la cruz por amor Gracias mi buen Dios Aleluya Señor Gloria a ti Divino Dios Gloria y alabanzas a tu nombre Señor Aleluya 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 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.